¡Buenas, buenas! Andrés Taxi, Villa Sardino, Córdoba, República Argentina. Estamos en el barrio centro de la ciudad de Villa Sardino, haciendo un pequeño recorrido por las sierras, en el valle de Punilla. Villa Sardino, un jardín de Punilla. Estamos en temporada de otoño del año 2018. Sabemos que muchos de los árboles han perdido totalmente sus hojas. Así que, bueno. Hoy rondaremos en una temperatura de aproximadamente 20 grados en el día, lo cual está muy bonito para aprovecharlo. En la noche baja aproximadamente unos 10 grados, hasta 15. Estamos en la calle Lisboa, paralela a la principal, la avenida General San Martín. Por ahí se alcanza a ver la cúpula de la iglesia principal. Bueno, yo los invito a suscribirse, como siempre, al canal de Andrés Taxi, Villa Sardino, Córdoba, Argentina. Además, les dejo ahí algún número de teléfono para que tengan para contacto, por si llegan a venir para la zona. Estamos en una calle que tiene bastante ventilación. Es todo cierre, por eso vemos... Las calles son un poquito complicaditas para transitar. Estamos haciendo videos espacitos igual, para que puedan observar qué es lo que pueden encontrar en Villa Sardino. Hay muchos atractivos turísticos en Villa Sardino. Tenemos el balneario Porte Celo, el dique Porte Celo, una reserva de flora y fauna también ahí en el mismo lugar. También tenemos el molino de té, a ícono característico de Villa Sardino. En el centro, en el centro, la iglesia principal, el reloj floral, la casa municipal, donde pueden averiguar los horarios, donde hay arte, cuadro y demás. También tenemos la gruta, la iglesia de 1700, de la Merced, el camino de los artesanos. La estancia Hotel Altos de San Pedro, donde hay unos árboles de alcornoque, casi únicos en el país. Lomo de burro. Bien, acabamos de ingresar a la avenida principal, Avenida General San Martín. Bien, aquí está el colegio, Juan Amicón y la iglesia principal. Lomo de burro. Villa Sardino fue creado a partir de estancias muy antiguas. Los primeros pobladores fueron artífices de ellos. Tanto los Sardino, los Italianos ellos, y los Tea. En algún momento Villa Sardino tuvo el nombre de Tea. Ah, mucha gente aún, todavía lo conoce, Berrino como Tea. Bien, un gran saludo a todos los clientes del taxi, a todos los suscriptores. Vamos a pasar acá por la plaza principal, la plaza San Martín. Y vamos a alcanzar a ver también el reloj floral en una de las casas de los fundadores de los Sardinos. Bueno, a la derecha, todo a la derecha, aquí tienen la casa municipal y el reloj floral. En la casa municipal actuó el Consejo de Liberante. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por ver, suscribirse y elegir Andrés Taxi para viajar. Muchas gracias y hasta un próximo video.